Y pa' donde apunta el guarache carnalito, pa' México Ahorita que ando pisteado me dan ganas de salir pa'l terreno Pisarle todo a mi troca con la ilusión y sin detenerme Llegar, visitar mil viejos y luego montar mi caballo Ya con la escuadrilla y machetea recorre todito el rancho Alistarme salir a buscar muchachas, sacarlas a pasear pa' enamorarlas Ya que se haga requeja cae con serenata Piste con mis amigos de la infancia Ya le dan de cerveza y también bucanas Cuentas a la plaza calando la banda Es lo que anhelo Ojalá y lo hagas Ir a la iglesia del terre y dar gracias a mi virgencita Por Riquelby me sigue dando y por darme esta linda vida Alistarme salir a buscar muchachas, sacarlas a pasear pa' enamorarlas Ya que se haga requeja cae con serenata Piste con mis amigos de la infancia Ya le dan de cerveza y también bucanas Como estás a la plaza calando la banda Es lo que anhelo Ojalá y lo hagas En el terre ponerme una buena parranda Con esta caguamona bien fría ya me siento en el terre En el terre ponerme En el terre ponerme En el terre ponerme El terreno